Bueno, 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 Nakamas, 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 Nakamas ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, señores? ¿Cómo están? Hoy Nakamas, Rincón del Nakama Una sección que lleva muchísimo tiempo en el canal Años, años y años en el canal de YouTube Ahora pues bueno, pues lo hemos tirado aquí a Twitch Pero el funcionamiento es básicamente el mismo En vez de en vídeo y en directo Y de hecho después de hacer este directo Se pilla este vídeo, se edita y se sube a YouTube, ¿vale? Vosotros mandáis teorías a rincón del nakama Arroba gmail.com Fácil y sencillo, ¿vale? Pues como la sección rincón del nakama Arroba gmail.com Y pues con el tiempo, ¿vale? Cuando llegue el momento, el Tito Quinto en un directo de estos Os lee la teoría Vamos a ver qué nos trae por aquí Vamos a hacer así un pequeño ojo Seis páginas, pero bueno, son muchas imágenes y demás Así que se lee, esto se lee en un momento Nakamas, de puta madre Futura de importancia, hostia, el señor Briss San Briss, perdón Cuidado con esto, ¿eh? Esto es muy heavy Futura importancia del San Briss Vegapunk y la voluntad heredada El San Briss fue un barco de exploración Proveniente del reino de Briss En el South Blue Que de alguna manera llegó a subir a Skypiea Cometieron un crimen de clase 5 Y fueron sentenciados a la Kumo Nagashi Esto ocurrió 210 años antes de la línea temporal actual Todo lo que un hombre pueda imaginar Es una posibilidad en la realidad Esto ahora con la Ito Ito No Mi de Luffy Cuidado Mientras vemos caer el San Briss Se nos menciona esta extraña frase De un tal Willy Galón Willy Karen en Viz Media Y se dice que es un físico Es verdad, es un físico La nota esta, ¿vale? Esta frase Está hecha por un tío que es un físico Dicho en el propio manga, ¿vale? Que sea un físico me parece curioso Oda, por aquel entonces Nunca había citado la frase de un personaje Y aún a día de hoy no ha hecho nada parecido Podría simplemente haber dibujado la doble página Sin haber puesto un diálogo Pero, según mi propio juicio Decidió escribir esa frase Para dar a entender al lector Que incluso los más extraños acontecimientos Pueden ocurrir en el mundo de One Piece Las palabras usadas en esta cita Varían según la traducción Pero todas dan a entender lo mismo El hecho de que Oda recalque Que es un físico Puede dar a pensar Que es alguien de la vida real A modo de referencia Pero no Esta persona solo ha existido en el mundo de One Piece ¿Por qué Oda decidió mencionar a este personaje Con la suficiente importancia Como para darle un nombre? Además No tenemos la evidencia De que nadie en la historia Conozca a este científico Ya que solamente es mencionado Por el narrador omnisciente El cual sabe todo lo ocurrido Y lo que está por ocurrir en la historia Como se nos ha mostrado varias veces Cuando se forma la flota de Luffy Que dice que estos causarán Uno de los mayores incidentes en el futuro Pero que es algo Que aún no debe ser contado Siempre que Oda utiliza El narrador es para denotar La importancia de un dato Sabemos que muy rara vez Oda se inventa cosas Y las deja al azar Usualmente deja pistas De manera disimulada Para que muchos capítulos después Puede usarlo Y que no sea nada nuevo Sacado de la manga Además Esta frase tan filosófica Podría haberla dicho cualquier persona Pero quiso darle un nombre Y dejó a entender que es un físico Totalmente de acuerdo A mí lo que más me llama la atención No es el nombre Sino el hecho de que sea un físico ¿Por qué un físico? Además los físicos Que son tan Bueno pues tan empíricos ¿No? Tan pragmáticos Empíricos O sea es decir Como que se ciñen A la realidad absoluta A la ciencia A lo que A todo lo Todo lo que se pueda crear Mediante lo La ciencia ¿No? Y sin embargo Dice que todo lo que entra En la imaginación De un ser humano Es posible en la realidad ¿Sabes? O sea en la imaginación Que a veces Yo que sé Nos imaginamos cosas Pues que no podían ser reales Pues que un físico Que es los que más Cabezotas son de esto Diga eso Curioso Mi opinión es que esta persona Es alguien proveniente Nada más y nada menos Que del siglo vacío Por ello Que nadie haya mencionado Nunca a esta persona Ya que no es recordada Porque el gobierno mundial La borró de la historia Pero al igual que Joy Boy Es recordado por algunos Si hay una persona Que recuerda a este físico Vegapunk Pienso que Vegapunk Es la voluntad heredada De Willy Galón Me gusta el nombre Willy Galón Es que suena Suena a alguien importante Fue Quien crearía Las Akuma no Mi Por ello su cita Ya que se puede formar Una fruta del diablo De cualquier cosa pensable Hostia puta eh Cuidado El método No lo sé Pero creo Que los tiros Irán por ahí Y es por ese dato Que Vegapunk Se convirtió Famoso Por sus descubrimientos Sobre las frutas del diablo Además del factor linaje Asimismo Oda dijo en un SBS Que Vegapunk Ya debe saber Cómo funcionan las Akuma no Mi Cuidado con el Willy Galón Creando las Akuma no Mi Y con que la primera fruta Que creara Fuera la de la imaginación La de Nika La Ito Ito no Mi Cuidado Como mencioné anteriormente Oda rara vez escribe y dibuja algo Solo para dejarlo en el aire Veamos las siguientes páginas Que considero clave Un esqueleto que se encontraba en el barco Es recuperado por los Moogies Y Robin con sus habilidades de arqueóloga Consigue restaurar parcialmente su cuerpo Robin se da cuenta de que la calavera Tiene rasgos de una operación cerebral Podemos ver Cómo a ese esqueleto se le da una cara Se ve al Sanbris en buen estado Es verdad De fondo se le ve Sí, sí, ahí se le ve Vale Un vaso de sake brindando No jodas, es verdad Es verdad Alguien de la tripulación No sé si la misma persona Muriendo Y al misterioso hombre Siendo enterrado en su ataúd Por último podemos ver Cómo Sanji se encuentra En una foto de una mujer atravesada Con una flecha barra arpón Es que encima Esto es Previo a Skypiea En Skypiea Ya sabéis que es todo puto misterio Putas revelaciones Pistas Pues es que justo antes de Skypiea Yo creo que a partir de Haya Oda se puso Se puso perrete Y tonterrón Con las pistas Y aquí cuidado Para ver toda la escena Más a detalle Recomiendo visitar los capítulos 218, 19, 220 Y 221 del manga Como detalle extra En la timeline oficial De la comunidad de One Piece Se destacó el nacimiento De cierto hombre Del reino de Briss En el South Blue Su muerte y su llegada A Skypiea Ocurrieron muchos años después De la muerte de Nolan Nolan fue hace 400 años ¿Vale? Para que recordemos ¿Cómo descubrió esta tripulación La existencia de Skypiea? ¿Qué causó su muerte? ¿Qué crímenes cometieron? Personalmente Opino que este tema Se resolverá En un supuesto arco De Balloon Terminal Hay gente que está Con que va a ver ese arco El de Balloon Terminal ¿Eh? Yo no lo veo Yo no lo veo Balloon Terminal Estaría muy guapo A mí me gustaría Ver un arco En otra isla del cielo Aunque no sea Skypiea Pero bueno Un lugar Del cual Lo único que sabemos Es que una civilización Se asentó aquí hace años Pero perecieron Por causas desconocidas Uruge tendrá su protagonismo En este arco Ya que es el supernova Del cual menos sabemos Pero aún así Tiene la fuerza Como para derrotar A un comandante Del Yonko Snack Cierto Estamos en lo cierto Es de los pocos supernovas Que quedan Está claro Que Bonnie Ya lo tendrá De una manera u otra Porque es un personaje Que se le ha creado Un lore De misterio Muy interesante Pero De este señor De Uruge Es el que menos hype ahí La verdad Muchas gracias por leer la teoría No hombre Encantado Y este pequeño análisis Aunque esté todo cogido por pinzas Me haría mucha ilusión Que ocurriese algo relacionado Con todo lo que hablé ¿Qué opináis vosotros Nakamas del chat? ¿Lo veis posible? Aquí básicamente Realmente Lo más importante que destaca Es que este señor El señor Willy Galón Es el creador De las Akuma no Mi Yo siempre he creído Que Que las Akuma no Mi Han sido creadas por los Di ¿Vale? Y aquí en Willy Galón Pues bueno Pues no hay un AD En el apellido Pero es que claro La D Lo más probable Es que fuera un nombre en clave Que viniera después Para darse a entender En tiempos posteriores Es decir Ahora por ejemplo Que esa gente Era de un mismo clan O de una misma tribu Pero claro Los nombres originales De esa gente No habría una D Entonces que Willy Galón Creara las Akuma no Mi Las repartiera entre sus panas Los Di Y con eso consiguieran Un gran poder Y de ahí ya Que el gobierno mundial Se formara Y fueran a por ellos Y demás Siglo vacío Bla 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 Pues puede ser ¿No? Es decir Willy Galón sería Pues el creador De las Akuma no Mi Y de hecho Teniendo en cuenta La frase Que dice Que viene a ser Para ser literales Todo lo que un hombre Puede imaginar Es una posibilidad En la realidad Las Akuma no Mi Son literalmente Lo que rompe el límite De la imaginación En cualquier mundo En el mundo de One Piece No existía No existía en las Akuma no Mi Y por lo tanto Posiblemente no existiera El Haki Porque es lo que se utilizó Para contrarrestar A las Akuma no Mi Entonces Partiendo de esa base La Akuma no Mi Quien la creara Rompe el límite de la mente ¿No? Y es como Todo lo que puedas imaginar ¿Quieres ser de fuego? La ciencia puede hacer Que seas de fuego Mera Mera no Mi Y a tomar por culo Porque Si algo yo si que creo Es que las Akuma no Mi Han sido creadas No han venido por un diablo O por la gracia de Dios O nada de eso ¿Vale? Entonces cuidado 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 Con que Tengamos aquí El nombre del creador De las Akuma no Mi Por otro lado Que la primera Akuma no Mi De todas Fuera la de Nika Eso ya me parecería Brillante O sea Porque también va muy relacionada A la imaginación Y a romper el límite De tu fruta Con la imaginación ¿No? Lo de la frase El nombre Y que sea un físico Es muy interesante Lo de que sea un físico También Pero que sea un físico También es muy interesante Efectivamente Porque Ya te demuestra Que de una manera u otra Es un científico ¿No? No sé hasta qué punto El tema de las Akuma no Mi El factor linaje Y todo Se tendría que enlazar Más a la física O a la química La verdad que no lo sé Soy el de la teoría De la Aito y Tono Mi Que son humanos Y todo eso ¿Fue yo y voy Un Lunarian? Curioso Algún comentario En el vídeo de YouTube Me hizo notar Que no abordé Cómo es que Luffy Puede crear fuego Bueno Como bien dice el título Y si Nika fuera Lunarian O tuviera parte de Lunarian King también tiene el pelo blanco Silver white Según la wiki Blanco plateado Quizá falle por el tema De que Luffy no tiene un tono moreno De piel al transformarse Pero todo parece apuntar A que Sanji tiene algo de Lunarian Y no por ello Tiene la piel morena ¿Qué opináis de esta posibilidad? Hombre Esa parte es interesante ¿No? Lo de que Sanji tiene parte de Lunarian Porque si os fijáis Niji Tiene electricidad Como tendrían El electro de los Mink Este ¿Cómo se llama? Ichiji Tiene explosiones No, explosión Más que explosión Luz Es que no Es más explosión que luz La explosión Si no recuerdo mal Es de los brazos largos Que pegan como puños explosivos ¿No? Como Hideo El de la flota de Luffy Yonji Tiene super fuerza Como tienen los Tontata Que tienen super fuerza Respecto a su tamaño Entonces Tirando de eso Pues Sanji Tiene fuego Como tienen los Lunarian Era Era por ahí Iba por ahí Por esto que dice Sanji De que tiene algo de Lunarian Eh ¿Qué comentar? Yo no creo que Que la Nika Que Nika Que la Hideo Itonomi Modelo Nika Tenga rasgos de Lunarian Yo creo que es Simplemente Una identidad de un dios Que nunca ha llegado a existir Como tal Sino que es De una mitología Una mitología Que si lo retomamos A la teoría Del William Este Del Presunto Creador De las Akuma no Mi Pues realmente Si esa mitología De Skypiea De Berth De Nika Y demás Lleva desde antes Del siglo vacío Que es muy probable ¿No? Porque es una mitología Y eso puede tener Miles de años de historia Si lo enganchamos Si lo enganchamos a lo que dice El William Este El presunto creador De las Akuma no Mi Todo lo que tengo En imaginación Puede ser llevado A la realidad Si este tío Ya conocía Esas leyendas De Berth De Berth De Nika Y demás El mismo Pudo ser Quien creó Una Akuma no Mi Con el poder De esas leyendas Mitológicas Que él ya conocía Entonces De ahí Que pudiera crear A Nika Dios del Sol La liberación Y no sé qué No sé cuál Pero no que fuera Una raza lunaria Porque si fuera Una raza lunaria Estaríamos implicando Ya que Nika Realmente existió En el mundo Y yo no creo Que Nika existiera Yo creo Que Joy Boy El Joy Boy Del siglo vacío Era otra persona No era Nika Pero que Joy Boy Tenía la Akuma no Mi De Nika El primero en tener La Akuma no Mi La cual pues El William este Creó esa fruta Y se la dio A esa persona O incluso que él mismo Fuera el Joy Boy ¿No? Quién sabe Pero no veo a un Joy Boy De físico la verdad La verdad que no lo veo No veo a Luffy Siendo físico por ejemplo No sé si me he explicado bien O ha sido un poco lío igual Pero yo creo que Yo creo que puede tirar por ahí ¿No? Pues bueno Nakamas Hasta aquí Llegaría este directito Para los Nakamas de Youtube Os invito a que vayáis ahí debajo Y le deis Al botón de suscripción Para apoyar al Tito Quinto A llegar a esos 200.000 Nakamas Estamos ya En 162.000 y pico Nakamas Poquito a poco Pero Nakamas Sin pausa Pero sin prisa Pero sobre todo Sin pausa Así que suscribíos Si todavía no lo estáis guapetones Y en el Twitch también Si queréis Suscribíos Guapetones Muchísimas gracias Nakamas Por haber estado aquí En este vídeo Barra directo Espero que lo hayáis disfrutado mucho Que hayáis dado vueltillas a las cosas Desde luego Interesante las cosas que se comentan Nos vemos pronto Con mucho más contenido Más teorías Más vídeos Más directos Más lecturas de capítulo Más todo ¿De acuerdo? Un besazo Guapetones Y nos vemos pronto Y nos vemos pronto Con muchísimo Muchísimo Más contenido Chau chau Más información Más información Más información Gracias.